Denuncian abuso de ex dirigentes de Barrio 6 de Alto Trujillo por no haber entregado vales de programa a FICE, el mismo que se encarga de abonarles a familias necesitadas 16.50 nuevos soles para que adquieran su balón de gas. Pero sin embargo usted hace una investigación periodística, se da con la sorpresa de que no ha sido beneficiado. Acusó a ex directores Alberto Zenón Vidal, Benítez y Fabiola Quipusto Anticona de promover invasión de terreno de mercados de la zona. Ellos son los que están promoviendo la invasión del terreno del mercado y del programa FICE que se han venido lucrando durante dos años. Acá yo tengo las pruebas, bueno yo tengo acá la relación de muchos señores que algunos han recibido un solo mes y otros que no han recibido, pero sin embargo ustedes van a Hidrendina, figuran ahí como si hubiesen sacado todos los meses y eso no es justo. Cruz Castillo detalló que ya ingresaron documentos de denuncia en gobernación. Sí, ya hemos hecho las denuncias a la gobernación y a la gobernación de acá del Trujillo también a la vez de provenir para que ellos tomen cartas en el asunto. Al no ser caso omiso, nosotros tendremos que tomar otras medidas. ¿Qué les han dicho en la gobernación? Hemos hecho ingresar documentos la semana pasada, pero hasta la fecha no nos dan respuesta. Frente a eso vamos a coordinar y tomaremos otras medidas, ¿no? Frente al abuso y corrupción que hay dentro de las autoridades del sector barrio 6B. ¿Qué les han dicho en la gobernación? 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 Gracias.